El Rincón de la Entrevista con Salma Padierna presenta ¿Ya nos está? Pues bueno, hoy nos ha hecho la invitación Hoy queremos saludar a mi compadre, a mi compadrito, mi vecino El famoso Dani, la banda del sonido Maracaná Hoy queremos saludar a mi compadrito Largo Ya estamos presentes contigo Barranco en este gran programa ¿Sí señor? ¿Todo listo y preparado? Vamos a dar inicio, buenas tardes en Pito, México Hemos regresado, sensación Barranco, ¿sí señor? ¿Todo listo ya? Y aquí viene Candido, con su movimiento y su palo de fuego Bueno, señoras y señores, hoy queremos saludar, ya nos acompaña mi carnal El Dani Boy, la banda de Ciudad Lago Hoy queremos empezar a saludar, ya nos acompaña mi compadre El famoso Flaco, Carlita, la banda de los rudos de la pastora Ya estamos presentes contigo Barranco Tenemos un tema súper especial para saludar Y para dedicarse a la banda que ya nos está acompañando Donde hoy hemos sido invitados para la banda que ya estamos hoy Nada más y nada menos para mi carnal, el matón Conga Ya nos acompaña, nada más y nada menos La banda que ya estamos presentes, ya de Cuauhtitán, Iscali Le mandamos un saludo Tenemos saludos para el famoso Lupe Gollito Y la banda de Lago Siragüen Siempre contigo toda la banda de Santa Julia Señoras y señores, vamos a iniciar De menos a más Sobre la marcha los saludos Para dedicárselo en especial A mi compadrita ya nos acompaña Adrianita Manjarré, la chica de los tatuajes bonitos Queremos que la banda baile y goce contigo Barranco Hoy para saludárselo y dedicárselo a Chuchito Quiroz Toda la banda que ya estamos presentes Ahora queremos que baile la banda contigo niño El tema se llama y se titula Una salsa clásica Una salsa para empezar a bailar contigo Barranco Que empieza a bailar la banda, mira Vamos a darle Señoras y señores Si usted viene enamorado Mal correspondido, dejado Ahora chingate una salsa Barranco, mira Vamos a darle sabor, mira Ahí se mi compadre, jabón Chipotes La rumba, bañón Ahora que baile la banda Vamos Háblame de ti Ahí se mi compadre Cuéntame Tipo y su forever salsa De tu vida Todos los existos ya presentes Sabes tú muy bien Que yo estoy Vamos a darle Convencida Vamos a iniciar con una salsa Barranco Háblame de ti La Barranco Manía Ahí está para el famoso La Barranco Manía Ahí en el cielo Rundo de la Pastora Sabes tú muy bien Toda la banda contigo Pero yo estoy Convencida De que tú no puedes Convivir 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 Jorge Mauricio Toda la vida contigo Beto Mira Sensación Barranco Vamos a darle Siempre volverá Aunque yo La banda de Cristal Misaijao Peña, Toro, Marra, Lupita Hombre de los audífonos La banda que se formaba En fotos Sí señor Yo tampoco La Barranco Manía Ahí está mi carnal El llague Siempre contigo Beto Sensación Barranco La banda de La Cuatro Vallejo de las Flores Charras, Tira Loco También te traigo No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Vamos a darle Proyecto llamado Paz Vamos a decir Que se llama Tene Sé que tú no puedes Auri Ramos Israel Llego a la banda Del Peñón de los Baños Olvidar Tropical Cariosa Siempre contigo Barranco La Barranco Manía 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 Siempre volverá Vamos a dar Vamos a darle Vamos a darle Con salsa Mira Yo tampoco Tengo que sentir Que baile la banda Y eso es todo Aquí es donde la banda Comienza a cantar Sí señor Pero te extraño Vamos Hombre de las nieves Xuchito Quiroz Todas mis hijas La banda de Radio Tepito No cabe duda Que es verdad Que la costumbre La banda de Santa Julia Ya pensamos presente Es más fuerte que el amor La banda de Ciudad Naco Ya presente Vamos Es verdad Que la costumbre La Barranco Manía Por favor A esa es mi carna De negro Ulises El Buenas Willy Siempre contigo Barranco Vamos Sin sentir Rencor Vamos a darle Nos vemos 18 de septiembre Caribe es la clave Junior Sensación Barranco Allí nos vemos Comienza a hija Dovejez de Guadalupe Es presente Que tu amor Mira que sabor Es mi carnal El memo Melen La banda de la Argentina Siempre contigo Beto La Barranco Manía Mi niño David Ya llegaron los líderes Todos los chicos Son a contigo Beto Organización Organización Monquiquis Puti y el famoso Papal Vamos a la tilapa Salcero Ahí en Toluquita La Bella Vivo y Super Ever Salsa Vamos Vamos iniciando Despacito Todo listo ya Sensación Barranco Ya llegó mi amigo Marce La banda de Pachuca Hidalgo Mira Ahí llegó el sonido Humanidad Esta noche contigo Barranco Mira que sabor Llegaron mis aicalos La banda de la zona sur Salsita la banda de Valle de Luces Su esposa Eni Vamos a la banda Amisaijado La banda de Cristal Estamos iniciando De menos a más Nada más y nada menos Que buena onda Que la banda ya se está reuniendo Aquí en Tepito Como siempre Es tradicional un baile aquí Con la gente de Memomis Que buena onda Los discos en vinil Hoy le mandamos un saludo a ellos Nada más y nada menos Para la banda que ya Nos está acompañando En esta gran participación de hoy Todo listo ya Señoras y señores Para la banda que nos acompaña En este programa La banda de Sonido Humanidad Hoy le mandamos un saludo a ellos Bueno me soy Queremos empezar a saludar A la banda que ya Ya nos acompaña Ya nos acompaña Salmita Padierna El rincón de la entrevista Que buena onda Ya estamos de regreso Contigo Barranco En este gran programa Ya nos acompaña Para el famoso Neto Y su esposa Le mandamos un saludo Para Estelita La muñequita de Barriento Ya nos acompaña Ahora tenemos una guaracha Para usted señor Que le gustan las guarachas sabrosas Nada más y nada menos Porque estamos en el barrio Bravo de Tepito Donde le gusta la guaracha La banda Ahora Sensación Barranco Tenemos una guaracha Para usted bailador Para que la banda Comience a bailar Para Chuchito Quiroz Ya estamos presentes Contigo Barranco El tema se llama Y se titula Vamos a darle sabor Señor bailador Ha llegado el momento De que usted comienza a bailar Una guaracha Del señor Tito Cortés Para que la banda Comience En este gran programa Contigo Barranco El tema se llama Y se titula Ahora vamos a guarachar Los primos del sabor Los primos del sabor Que todos quieren bailar Ahora chingate una guaracha Barranco Señores bailan la ropa Mira que sabor La barrancomanía La barrancomanía Esta roma tan caliente Que es sabroso y sirio Ya llegó la banda De Callejo de las Flores Esa es mi carnal Echarras Negros Toda la banda Contigo Beto Ándale Esta roma tan caliente La barrancomanía Si tú te vienes a Cali Vamos Aquí te verás A mi carnal Echarras Este ritmo tan caliente La banda De La Pensil Batón conga La banda De Guautis De Dice Con Luquita La Bella Ya presentes Con ritmo De la solo Mira que sabor Y no baila Esta guaracha Ahora chingate una guaracha Muchachas Lo que pueden pasar El tema se llama Y se titula Señores bailan la ropa Con la negra Sensación barranco Ya llegó el grupo De alto nivel La banda De Toluquita La Bella San Nicolás Guatepec Danielito Naomi Yuri Maciato De La Banda Si tú te vienes a Cali Siempre contigo Beto Aquí te puedes gozar Vamos a llamar Este ritmo tan caliente Que sabe Ya llegó a Dimensión Cerrado La banda De La Sonora Su proyecto Llamado Pae Con ritmo De La Sonora Ándale Y no baila Esta guaracha Figurense ya muchachas Lo que pueden vacilar Viva la cara Vamos a hablar Vamos a hablar Viva la marajosa Viva Colombia entera Que si se me va a dar La prima de Chucho González Don de la familia Pacho Te espero y mira Pichocas La banda de la zona sur Ya presente Lupita B Organización Pollos Edith García Reza Reza la banda De Los Malvinas La banda de Los Chimpinos Todita quiere guarar Llego mi compadre Viva la calle Esa famosa monito Viva Marajosa Gaitones de la Cala Ya me rompa Me rompa negra Que esta brusona La banda pelona Y en Jautista Viva la calle Vamos cachos Viva Marajosa Oye me rompa Los primos del sabor Los primos del sabor Llego mi compadre El animal Viva la calle Con el staff de fiesta La banda de Lataño Vamos a darle Comandante Fabi Ya presente Vaya Chacho Gózalo Esta noche contigo Barranco Échame los amores Échame los amores La banda de la Virgen de Guadalupe Esta noche contigo Barranco Mauricio Aida Frank Peñol Virgen de Guadalupe La banda contigo Barranco Mira Échame los amores Échame los amores Vamos a darle Ahí está mi carnal Les deja la banda Les acá tengo La Barranco Manía Échame los amores Vamos a darle Mira Vamos se llama Vamos se llama Ahora chingate una guaracha Barranco Mi niña Alice Trejo Ya presente contigo Barranco Capitaniz La banda de Audimisa presente Sonido del Ángel Sensación Barranco Vamos a darle El famoso El famoso Inlovio La banda de Laquiles Hernán Esos famosos manchados Toda la banda Vamos se llama Que llegó mi compadre Ese payaso y el soldado La banda de Casitas de San Juan de Aragón Dormitorio 6 Dormitorio 6 Vamos El mejor de la San Simón Pachanga Tillana Niño Nilis Toda la banda La banda de Grisel Oye que niña Lo que te digo Que yo contigo Quiero bailar Vamos a darle Mira Chino a mí La banda de San Juan Puerto Rico Mándale un manacazo Mira Los primos del sabor La banda de Ciudad Lago Ya estamos contigo Barranco Viva la Caleñita Muchachos Viva la Caleñita La banda de Grisel Pero mira Patioca sabe Con las Caleñas Quiere bailar La banda de San Juan La niña de los tatuajes Viva la Caleñita Lo que te digo Quiero bailar Viva la Caleñita Muchachos Viva la Caleñita Partido Señoras y señores Hoy queremos saludar A Adrianita Manjarrés A Luisito de los Destructores del Montuno Nada más y nada menos Para mi niña Vicky Ya nos acompaña en ese gran programa Para la chica Maravilla Ya nos acompaña En esa gran participación de hoy Queremos continuar adelante contigo niño En ese gran programa Bueno pues ya nos acompaña la banda De La Glorieta Ya en Coctepec Le mandamos un saludo a ellos Ya nos están acompando